Me llama, la oscuridad me llama Si no respondo no sé lo que ocurrirá mañana Todo lo que intenté no servirá de nada Me llama, la oscuridad me llama Si no respondo no sé lo que ocurrirá mañana Todo lo que intenté no servirá de nada Nena, que no sé si muto pero Siente oprimido el pecho como yo No lo tengo claro pero Cuando lo tengo créeme que no lo suelto Está tan rico Cuando lo hacemos movimiento extremo Me derrito Intento mantenerme rígido pero me pone bien blandito Hoy en tardecito Aún nos ponemos aunque nos queremos Eres puro delito No quiero cometerlo Pero nena, tú me dejas frito Emociones Y no sé cómo decirle que ya no hay más opciones Solo tengo eso en la cabeza y no me lo puedo quitar No, no, no me lo puedo quitar No, no me lo puedo quitar Me llama La oscuridad me llama Si no respondo no sé lo que ocurrirá mañana Todo lo que intenté no servirá de nada Me llama La oscuridad me llama Si no respondo no sé lo que ocurrirá mañana Todo lo que intenté no servirá de nada